Nena, y esto es para ti Toma, toma, que llevo tu consentido amor Y esto es solo un millón Acércate a mi vida, dame tu abrigo Acércate mima y cuídame como un niño En mi alma y mi corazón solo existes tú que eres para mí La eterna ilusión de este primer amor Que siento solo por ti Siente amor Del que llega y nunca se acaba Siente amor Y asómate a la ventana Siente amor Y grítalo con locura que estoy aquí Sintiendo, viviendo solo por ti ¡Qué lindo amor! ¡Anda! Abre el alma, dame tu ser, dame tu cariño Entreguémonos a este amor como dos niños En mi alma y mi corazón solo existes tú que eres para mí La eterna ilusión La eterna ilusión de este primer amor Que siento solo por ti Siente amor Del que llega y nunca se acaba Siente amor Y asómate a la ventana Siente amor Y grítalo con locura que estoy aquí Siente amor Siente amor Viviendo solo por ti Siente amor Siente amor Siente amor Siente amor, mi alma y mi corazón, siente amor Siente amor, mi alma y mi corazón, siente amor ¡Avanza! Siente amor, mi alma y mi corazón, siente amor Siente amor, mi alma y mi corazón, siente amor ¡Gracias!